Estas escuchando a Fido DJ Si yo me corto la música con Fido DJ Dime por qué no haces nada Por salvar nuestro amor Porque se muere y se acaba Entre el infierno y el dolor Sé que fallé y fallaste La culpa es de los dos Y por querer es el arme Yo al comenzar la discusión Y nos gritamos cosas Peleamos sin razón Porque me das la espalda Cuando más necesito tu amor Porque he de ser yo quien acepta el error El que siempre se humilla, el que pida perdón Quiere evitar que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu cruel vanidad De tu orgullo que mata nuestra felicidad Pon los pies en la tierra o me vas a perder Pues ante tus caprichos ya no voy a ceder Si te quedas callada Hoy me vas a perder Sé que fallé y fallaste La culpa es de los dos Por querer es el arme Por querer es el arme Yo al comenzar la discusión Y nos gritamos cosas Leamos sin razón Porque me das la espalda Cuando más necesito tu amor Porque he de ser yo quien acepta el error El que siempre se humilla, el que pida perdón Quiere evitar que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu cruel vanidad De tu orgullo que mata nuestra felicidad Pon los pies en la tierra o me vas a perder Pues ante tus caprichos ya no voy a ceder Porque he de ser yo quien acepta el error El que siempre se humilla, el que pida perdón Quiere evitar que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me cansé de tu cruel vanidad De tu orgullo que mata nuestra felicidad Pon los pies en la tierra o me vas a perder Pues ante tus caprichos ya no voy a ceder Si te quedas callada Hoy me vas a perder Hoy me vas a perder Hoy me vas a perder Lo que me queda de ti mi amor Es un dolor que no se acaba Y un gran vacío aquí en mi alma Muero por verte Quiero saber de ti Te extraño tanto a cada instante Te siento mía aunque seas de él Ya aunque sé Que tú lo amas y él a ti también Ya aunque sé Que pierdo el tiempo extrañándote No me resigno a perderte Te llevo dentro de mi piel Te extraño tu querer Te amo aún más que ayer Me vuelvo loco amor Si tú no estás no encuentro la razón Extraño tu querer Te amo aún más que ayer Sin ti no sé vivir El día se alarga y las noches No tienen fin No tienen fin Y aunque sé Y aunque sé Que tú lo amas y él a ti también Y aunque sé Que pierdo el tiempo extrañándote No me resigno a perderte Te llevo dentro de mi piel Extraño tu querer Extraño tu querer Te amo aún más que ayer Me vuelvo loco amor Si tú no estás no encuentro la razón Extraño tu querer Te amo aún más que ayer Sin ti no sé vivir El día se alarga y las noches No tienen fin ¿Cómo poder confesarle? ¿Cómo poder confesarle? Me quitar todo lo que siento Que por dentro estoy viviendo Por un dentro suyo Me estoy consumiendo Ni siquiera se imagina Que llena mis pensamientos Y por temor no me atrevo A llevarle una rosa Y decirle te quiero Y cuando se acerca Y cuando se acerca Me quedo sin fuerzas Con ganas de amarle Cada noche está en mis sueños Y cuando despierto Me siento su dueño ¿Cómo poder abrazarla? Y decirle al oído Cuanto la deseo Quiero romper las cadenas Del maldito miedo Un beso quisiera Robarle y no puedo Música 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 Y siquiera se imagina Que llena Que llena mis pensamientos Y por temor Y por temor Y por temor no me atrevo A llevarle una rosa Y decirle te quiero Y cuando se acerca Me quedo sin fuerzas Me quedo sin fuerzas Me quedo sin fuerzas Con ganas de amarle Música Música Y cuando se acerca Me quedo sin fuerzas Con ganas de amarle Música Cada noche está en mis sueños Y cuando despierto Me siento su dueño ¿Cómo poder abrazarla? Y decirle al oído Cuanto la deseo Quiero romper las cadenas Del maldito miedo Un beso quisiera Robarle y no puedo Música No, no puede ser Que nada quieras ya conmigo No puedo creer Que de mi amor Nada ha servido Yo, ¿qué puedo hacer más? Si el corazón No te logré tocar Con mi cariño Hoy dices ya no Cuando mi mundo era contigo Hoy mi corazón Te da el adiós Más no el olvido No, oh no Oh no Más no el olvido No, oh no Oh no Más no el olvido No, oh no No, no puede ser Que nada quieras ya conmigo No puedo creer Que de mi amor Nada ha servido Yo, ¿qué puedo hacer más? Si el corazón No te logré tocar Con mi cariño Con mi cariño Hoy dices ya no Cuando mi mundo era contigo Hoy mi corazón Te da el adiós Más no el olvido No, oh no No, oh no Más no el olvido No, oh no Oh no Más no el olvido No, oh no Estás escuchando Afido DJ Quisiera saber Si tú alguna vez Has pensado que tú y yo Podemos ser más que amigos Si me dices que no No te lo voy a creer Porque en tus ojos vi la luz Que tú eras mi camino Y me pasa lo mismo Que a ti Cuando te miro No te puedo decir Que te quiero Tengo miedo Miedo que me digas que no Que desprecies a mi amor Que sincero Miedo que me digas que sí Y no saberte qué decir Tengo miedo Tengo miedo Quisiera saber Si tú alguna vez Has pensado que tú y yo Podemos ser más que amigos Si me dices que no No te lo voy a creer Porque en tus ojos vi la luz Que tú eras mi camino Y me pasa lo mismo Que a ti Cuando te miro No te puedo decir Que te quiero Tengo miedo Tengo miedo Miedo que me digas que no Que desprecies a mi amor Que sincero Miedo que me digas que sí Y no saberte qué decir Tengo miedo Tengo miedo Sonrisa alegre y mirada De la primavera Ternura infinita Y un río de amor Para dar Estrella que alumbra Mis noches Mis horas más tristes Enviada a la tierra Para enseñarme a amar Viente regalo Que viene directo Del cielo Para enseñarme El camino correcto Que tengo que andar Perdíme Y sentirme Y pensar Lo que tengo que hacer Es palabra Es poema De amor Convertido En mujer Es mi deseo De vivir Y algo más Gritarle al mundo La razón De mi verdad Mi gran amor Despierta Cada amanecer En mi poema Convertido En mujer Soy quien que regalo Que viene directo Del cielo Al enseñarme Al enseñarme Al enseñarme El camino El amanecer De mi poema Convertido En mujer Me lograste olvidar Más fácil Que decirme adiós Que ahora si vives feliz Encontraste alguien mejor que yo Entenderé que no hay amor Pero dime Que hago yo Con este amor Si yo no sé olvidar Enseñame olvidar Enseñame a vivir sin ti Dime como olvidaste Tu amor Así de fácil Dime que debo hacer Para olvidarte Enseñame a olvidar Enseñame a vivir sin ti Te amo yo Con tanto amor Si eres feliz Vendímelo Y si te olvidaste Por favor Enseñame a olvidarte Enseñame a olvidar Enseñame a vivir sin ti Te amo Como olvidaste Tanto amor Así de fácil Dime que debo hacer Para olvidarte Enseñame a olvidar Enseñame a vivir sin ti Te amo yo Con tanto amor Si eres feliz Vendímelo Y si te olvidaste Por favor Enseñame a olvidarte Enseñame a olvidarte Infierno Nuestro amor Nuestro amor Dicímulo Enfrente De tus amistades Alejando tu temor Al que dirán Pero tú no te das cuenta De que fallas Y que estás matando lento Aquel amor Que nos unió Y un abismo Se interpone entre dos y dos No, tu guerra está pudriéndome la vida Tu vanidad me gana la partida Y en lo que pudo haber felicidad Hoy se llena de amargura No, no puedo continuar así contigo Te has vuelto casi mi peor enemigo Será mejor un tiempo separarnos Y después reconciliarnos o decirnos el adiós Dime que es lo que te falta para darme Un poquito de lo que te he dado yo Que te quiero, tú bien sabes que te quiero Pero tú me correspondes con dolor Y es que tú no te das cuenta de que fallas Y que estás matando lento aquel amor que nos unió Y un abismo se interpone entre dos y dos No, tu guerra está pudriéndome la vida Tu vanidad me gana la partida Y en lo que pudo haber felicidad Hoy se llena de amargura No, no puedo continuar así contigo Te has vuelto casi mi peor enemigo Será mejor un tiempo separarnos Y después reconciliarnos o decirnos el adiós ¿Qué más quieres de mí? Si a todo te di Te di mi cariño, te di mi confianza, te di mi calor ¿Qué más quieres de mi amor? Mi vida te la di por tan solo un minuto, por tan solo un poquito De tu gran pasión ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? Mi corazón ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento Si en cada momento Me hiciste feliz ¿Qué más quieres de mí? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué no te has dado cuenta Que por no mirarte Me puedes matar ¿Qué más quieres de mí? Dímelo por favor Ya no encuentro palabras No encuentro la forma De darte mi amor ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? ¿Mi corazón? ¿Y todo para qué? 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 Y seguí entregándote Todo el corazón Para que en mí tuvieras Amor y comprensión Cuando todo era más bonito Vi por fin lo triste de mi suerte Me sentí morir al ver Que tú eras de él Y hoy que te necesito Te acabo de perder Me hiciste sentir Por fin amado Y sabías que todo me tenías No me diste el daño Que me hacías Mira lo que han hecho Tus mentiras Me has dejado El pecho destrozado Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ti burlado ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser así A tu modo? Después de tanto amor De tanto todo ¿Por qué me matas siempre que me miras? ¿Por qué llevaste al fondo así mi vida? Si yo nunca te dañé Nunca Como tú me has hecho hoy Con tus mentiras Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Había encontrado Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por ti burlado Estás escuchando A veces Que me hiciste Que me hiciste Mirando mis ojos Quiero que sepas esta noche Cuanto te amo Y lo feliz que soy Quisiera esta noche Robar de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte Subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo Porque te amo No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo Música Que yo por amarte Que yo por amarte A ciegas Caminaría Y fiel te seguiría Aunque me sueltes De tu mano No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo Porque te amo Música Quisiera esta noche Robar de tus labios Robar de tus labios No me importaría No me importaría Moriré entre tus brazos Moriré entre tus labios Uníllate Pídeme perdón Llorando de rodillas Háblame Dime que sin mí Tu vida no es la misma Implórame Que vuelva a besar Tus labios Con ternura Ruégame Que vuelva a llenar Tu cuerpo De caricias Convénseme Que no voy a arrepentirme Si te quedas Que esta vez No vas a fallarme Y que lo nuestro Va a marchar También Que de mis heridas No voy a acordarme Y pensaré Que todo fue un sueño Una pesadilla Suplícame Que tenga piedad Humillete Siente lo que yo sentía Cuando me dijiste adiós Húndete en la soledad En la tristeza Y el dolor Humillete Del mismo modo Como lo hice yo Suplícame Humillete Que tenga piedad Que tenga piedad De ti Que me conmueva El corazón Pídeme Que olvides Todo Y pídeme Otra vez Perdón Porque no será Tan fácil Que te dé Otra vez Mi amor Humillete Dime 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 que no vales Nada Que tu mundo He sido yo Dime Que te sientes sola Y que te mueres De dolor Que tu vida Está vacía Y necesitaste Mi amor Humillete Siente Lo que yo sentía Cuando me dijiste adiós Húndete en la soledad En la tristeza Y el dolor Humillete Del mismo modo Como lo hice yo Eres tú la droga De mi cuerpo Y dejarte Ya no puedo Porque eres De mi sangre Una gran necesidad Que no puedo calmar Aunque seas prohibida En sociedad Puedes acabar Hasta mi vida Inyectándome Escondidas Porque no puedo evitarlo Que de ti miedo me da Cuando te llego a amar Una sobredosis Que pueda matar Eres mi droga Eres mi vicio Eres mi sombra Tantas cosas me provocas Cuando hacemos el amor Eres peligro Eres peligro Eres un mal Eres veneno Amante Pasión De fuego Que consume Mi interior Mil venas Las tengo que inyectar De ti Yo necesito más Puedes acabar Hasta mi vida Inyectándome Escondidas Porque no puedo evitarlo Porque no puedo evitarlo Que de ti miedo me da Cuando te llego a amar Y una sobredosis Y una sobredosis Que pueda matar Eres mi droga Eres mi vicio Eres mi sombra Tantas cosas me provocas Cuando hacemos el amor Eres peligro Eres un mal Eres veneno Amante De pasión De pasión Que consume Mi interior Mil venas Ya Las tengo que inyectar De ti Yo necesito más Eres mi droga Eres mi vicio Eres mi sombra Tantas cosas me provocas Cuando hacemos el amor Eres peligro Eres un mal Eres veneno Amante Estás escuchando A Filtro DJ Donde estés Hoy y siempre Yo te quiero conmigo Necesito cuidado Necesito de ti Si me voy Donde vaya Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Necesito de ti Mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido Por favor Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien Tú ser muy buena Tú ser muy buena Es tu virtud Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este grande amor Solamente conmigo Solamente con mi vida En mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido Te lo pido Por favor Te lo pido No me dejes nunca Con una simple caricia me peinas el alma Si me enredan tus manos me llenas de calma Y no hay invierno que llene mi vida de frío Si me hiere el destino me sano contigo Hay un raro poder que me cambia la vida Cuando todo va mal y no encuentro salida Si me tocan tus manos me siento distinto Te rescatas a diario si me siento perdido El poder de tus manos es la magia que puede cambiar el destino Es la fuerza que mueve la voz que me alienta Y yo sigo de frente cualquier camino por solo quererte El poder de tus manos es poder infinito Es la luz que no muere al final de un camino Si me tocan tus manos vivo nuevamente Y me subes por la luz y no dejas caerme Si me tocan tus manos Mi mundo es diferente Hay un raro poder que me cambia la vida Cuando todo va mal y no encuentro salida Si me tocan tus manos me siento distinto Me rescatas a diario si me siento perdido El poder de tus manos es la magia que puede cambiar el destino Es la fuerza que mueve la voz que me alienta Y yo sigo de frente cualquier camino por solo quererte El poder de tus manos es poder infinito Es la luz que no muere al final de un camino Si me tocan tus manos vivo nuevamente Y me subes por la luz y no dejas caerme Si me tocan tus manos Mi mundo es diferente Solo quédate un momento más Quédate a soñar conmigo Esta noche quiero imaginar Que nunca te irás de mí Dame solo la oportunidad De dejar mi vida en ti Un momento de tu soledad Bastará para decir Te voy a amar Nada ni nadie me lo impedirá Ni la distancia ni el tiempo Tu aliento me quitarán Te voy a amar Mientras tu cuerpo tenga libertad Y aún después cuando el invierno se refleje en nuestra piel Aún entonces te amaré Dame solo la oportunidad De dejar mi vida en tu soledad De dejar mi vida en ti Me quitará Se voy a amar Se voy a amar Mientras tu cuerpo tenga libertad Y aún después cuando el invierno se refleje en nuestra piel Aún entonces te amaré Estoy cansado de andar buscando Amor por todas partes Tengo el alma llena Y voy a entregarte Todo mi amor Todo mi amor Porque de hoy en adelante Me haré caso en mi corazón Que me grite sus latidos Que no aguanta más dolor Sin temor a equivocarme Miré con el primer instinto El amor que llevo aquí en mi pecho Lo voy a compartir contigo Lo voy a compartir contigo Es para ti Este amor es para ti Porque mi corazón errante Contigo quiere refugiarse Es para ti Este amor es para ti Lo conservé por mucho tiempo Pero te juro que no me arrepiento Este amor es para ti Tengo que de hoy en adelante Me haré caso en mi corazón Me haré caso en mi corazón Que me grite sus latidos Que no aguanta más dolor Que no aguanta más dolor Es para ti Es para ti Este amor es para ti Este amor es para ti Porque mi corazón errante Contigo quiere refugiarse Es para ti Este amor es para ti Lo conservé por mucho tiempo Pero te juro que no me arrepiento Pero te juro que no me arrepiento Este amor es para ti Es para ti Es para ti Este amor es para ti Este amor es para ti Porque mi corazón errante Contigo quiere refugiarse Es para ti Este amor es para ti Este amor es para ti Lo conservé por mucho tiempo Pero te juro que no me arrepiento Este amor es para ti Este amor es para ti Cada día que amanece Despierto pensando en ti Y renace una esperanza Que pronto estarás aquí Vivo esperando el momento de tenerte junto a mí De decirte lo que siento, que quiero ver muy feliz a ti Y eres todo lo que quiero, eres lo que yo anhelé Que contigo mis deseos, todos ya los cumpliré Y cuando llegue ese día, de mi vida el día mejor Le daré gracias al cielo y te ofreceré Mi mundo, tu mundo de amor Quiero hacerte muy feliz mi amor Y eres todo lo que quiero, eres lo que yo anhelé Que contigo mis deseos, todos ya los cumpliré Y cuando llegue ese día, de mi vida el día mejor Le daré gracias al cielo y te ofreceré Mi mundo, tu mundo de amor Estás escuchando, ha vivido DJ Duele ver que con fialdad me has engañado Me duele ver que mi dolor no te ha importado Fuiste cruel, cruel que ya no siento el corazón Me enamoré de esa cara de ángel que fingiste ser Creí que de mis sueños serás la mujer Aprovechándote de mi querer Desconfío del amor, siento que todas me van a hacer lo mismo Me desvito en la mujer, que sin culpa me entrega su corazón Porque no puedo querer, porque ya no he podido ser yo mismo Siento que cualquier mujer, no se acerca a mi con buena intención Que llora tu amor, maldito, que me mata y sigo vivo Porque ha muerto toda mi ilusión, que había en mi corazón Que llora tu amor, maldito, que en infierno se ha convertido Que le pido y le suplico a Dios Que me tenga algo de compasión Que llora tu amor, maldito Que me mata y sigo vivo, que me mata y sigo vivo Porque ha muerto toda mi ilusión, que había en mi corazón Que llora tu amor, maldito, que en infierno se ha convertido Que le pido y le suplico a Dios Que me tenga algo de compasión Yo me corto en la música, confío DJ No sé cómo terminar contigo No me diste ni un motivo Solo sé que se acabó el cariño Se acabó el calor del nido No sé cómo decirte adiós, pequeño amor Cuando quiero lastimar tu corazón Señor, te lo pido de favor Dame pronto el valor Para decirle que se acabó Que todo terminó Yo sentí a cada caricia de tu amor Pero es luz que se apagó No sé cómo terminar No sé cómo terminar esta canción Sin un final feliz para los dos No sé cómo decirte adiós, pequeño amor Cuando quiero lastimar tu corazón Señor, te lo pido de favor Dame pronto el valor Para decirle que se acabó Que todo terminó Que mal no sé quererte tanto y depender de ti Ahora que tú te has marchado Ya no soy feliz Tu amor sin que te dieras cuenta Me hizo tanto mal El ansia de tenerte cerca Me empezó a dañar Te fuiste, te llevaste todo Mi alma y algo más Amarte como yo te amo Me quito la paz Hoy duele perderte Me duele quererte No puedo olvidar Ya no puedo más Me duele extrañarte Quisiera tocarte Verte una vez más Volverte a besar Volverte a besar Y me doy la pena Me duele perderte Y me duele perderte Y me duele perderte Y me duele perderte Me duele quererte Me duele perderte Me duele perderte Me duele quererte Me duele perderte No puedo olvidar Ya no puedo más Me duele extrañarte Quisiera tocar Enamórate de mí, que no puedo resistir Que no puedas abrazarme Enamórate de mí, no te vas a arrepentir De lo que quiero entregarte Yo, cada vez que llego a verte muero más por ti Yo, sé que todavía no sientes lo que me haces sentir Y un día tal vez, te enamores de mí Cuanto me gustaría, que fuera así Enamórate de mí, me está gritando el corazón Que necesita alimentarse de tu amor Enamórate de mí, endulza mi alma con tu voz Llena mi vida con tu vida desde hoy Enamórate de mí Enamórate de mí Yo, cada vez que llego a verte muero más por ti Yo, sé que todavía no sientes lo que me haces sentir Pero un día tal vez, te enamores de mí Cuanto me gustaría, cuánto me gustaría, que fuera así Enamórate de mí Enamórate de mí, me está gritando el corazón Que necesita alimentarse de tu amor Enamórate de mí, endulza mi alma con tu voz Llena mi vida con tu vida desde hoy Enamórate de mí, enamorarte de mí Enamórate de mí La mentira que a ti te dijeron Nos ha separado Te lo juro, por mi madre santa Que no soy casado Esa gente que platica tanto Pierde la amistad La mentira que a ti te dijeron Juro que no es verdad Te fuiste Te fuiste No dijiste nada Eso es sin razón Y dejaste Bien enamorado A mi corazón Algún día Quiera Dios que sepas Toda la verdad La mentira Que a ti te dijeron Juro que no es verdad Te fuiste No dijiste nada Eso es sin razón Y dejaste Y dejaste Bien enamorado A mi corazón Algún día Quiera Dios que sepas Toda la verdad La mentira La mentira Que a ti te dijeron Juro que no es verdad La mentira Que a ti te dijeron Juro que no es verdad Hasta donde no hay regreso Donde nada se termina El destino El destino me ha robado Lo que más falta me hacía Me dejó hace mucho tiempo Y no puedo comprender Por qué se fue Por qué se fue Y me quedé muy solo Sin su amor Sin su compañía Se marchó lo que más quería Con su adiós Parte de mi vida se fue Me quedé muy solo Sin entender que fue su destino Y aunque ahora no esté conmigo Siempre sentiré su abrigo Porque hoy Después de tanto llorar Comprendí Que nunca estuve solo Que siempre estuvo aquí Porque mirando a las estrellas Descubrí Que hay alguien que me cuida En lo más alto En lo más alto Del cielo Me dejó hace mucho tiempo Y aún no puedo comprender Por qué se fue Por qué se fue Por qué se fue Y me quedé muy solo Sin su amor Sin su compañía Se marchó lo que más quería Con su adiós Parte de mi vida se fue Y me quedé muy solo Sin entender que fue su destino Y aunque ahora no esté conmigo Siempre sentiré su abrigo Porque hoy Después de tanto llorar Comprendí Que nunca estuve solo Que siempre estuvo aquí Porque mirando a las estrellas Descubrí Que hay alguien que me cuida En lo más alto del cielo De aquel amor de ayer No queda nada ya No tengo que ofrecer Se ha terminado Ha llegado su final Nuestra felicidad Que solo es otro día De aquel pasado Hoy aprendí Que no se puede dar amor Si ya no siente el corazón Quedó muy claro Esta batalla El corazón me la ganó Y en esta lucha del amor He fracasado Yo no tengo la culpa De sentir lo que siento Yo no tengo la culpa Que el amor se haya muerto Si mi corazón dicta Que dejó de quererte Que dejó de quererte No es mi culpa Mi amor Me maldice a tu suerte Yo no tengo la culpa De sentir lo que siento Yo no tengo la culpa Que el amor se haya muerto También sufro por dentro Lo que tú estás sintiendo Yo culpable no fui De ese triste argumento Que el destino nos preparó Hoy aprendí Que no se puede dar amor Si ya no siento el corazón Si ya no siento el corazón Quedó muy claro Esta batalla Esta batalla El corazón me la ganó Y en esta lucha del amor He fracasado Yo no tengo la culpa De sentir lo que siento Yo no tengo la culpa Que el amor se haya muerto Que el amor se haya muerto Si mi corazón dicta Que dejó de quererte Es mi culpa Mi amor Ven maldice a tu suerte Yo no tengo la culpa De sentir lo que siento Yo no tengo la culpa Que el amor se haya muerto También sufro por dentro Lo que tú estás sintiendo Yo culpable no fui De ese triste argumento Que el destino nos preparó Perdóname porque yo voy a dejarte Porque voy a retirarme Tú mereces algo más Discúlpame No debí de ilusionarte Lo mejor era alejarme Pues no debo amarte más Entiéndeme Esto no fue una mentira Ni tampoco hipocresía Siempre dije la verdad Fue un amor Un amor limpio y sincero Pero debes entenderlo Pero debes entenderlo Que no puede continuar Te suplico Me perdones Por el mal que te hago yo Pues comprendo que nos duele Pues tenemos corazón Pero tú ya lo sabías Que ese alguien existía Aunque sé que sin tus besos Mi alma quedará Mi alma quedará vacía Mi alma quedará vacía Lo lamento Ya no podemos continuar Entiéndeme Esto no fue una mentira Ni tampoco hipocresía Siempre dije la verdad Siempre dije la verdad Fue un amor Un amor limpio y sincero Pero debes entenderlo Que no puede continuar Te suplico Te suplico Me perdones Me perdones Por el mal que te hago yo Pues comprendo que nos duele Pues tenemos corazón Pero tú ya lo sabías Pero tú ya lo sabías Que ese alguien existía Aunque sé que sin tus besos Mi alma quedará vacía Lo lamento Ya no podemos continuar Sigo DJ El original Lloramos por un amigo Que se ha ido al paraíso Para nunca regresar Lo vamos a extrañar Adiós amigo Querido amigo Nos deja un gran vacío Que en el corazón lo sentimos Con tan solo recordar Los días no volverán A ser los mismos Querido amigo Ha sido difícil aguantar Este golpe al corazón Cómo soportar la realidad Sobre todo este dolor Este llanto es por un amigo Que se fue Que se nos ha adelantado En el camino Y que Dios ha decidido Tenerlo con él Allá cantará Como lo hizo ayer Este llanto es por un amigo Que se fue Porque así es la vida Porque así es la vida Así es el destino Cada triunfo Cada prelauza Son suyos también Y estas lágrimas Y estas lágrimas Son pensando en él El amigo que se fue Ha sido difícil aguantar Este golpe al corazón Cómo soportar Cómo soportar la realidad El amigo que se fue El amigo que se fue Porque así es la vida Y así es el destino Cada triunfo Cada triunfo Cada aplauso Son suyos también Y estas lágrimas Son pensando en él El amigo que se fue Fido DJ El original La música con DJ Fido Estás escuchando A Fido DJ